La negra noche tendió su manto, surgió la niebla, murió la luz. Y en las tinieblas de mi alma triste, como una estrella, brotas de tu luz. Ven, ilumina la herida, senda, por donde vaga la loca ilusión. Dame tan solo una esperanza, que fortifique mi corazón. Como en las noces, en las ardillas del amor. Así en mi alma, niña adorada, nació mi amor. Ya veo que asombras la ventana, encantador, siento una dicha. Dentro de mi alma no hay tinieblas, ya no hay tinieblas. Ya salió el sol, el sol.